¿Cómo nos habla la montaña? No vayan a meterse allá, no hay muy buenos burgos. Pasaron ya prácticamente 13 días, se mantuvo así desaparecido en el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, y finalmente el gobierno de Pakistán declaró oficialmente muerto al destacado deportista chileno Juan Pablo Mor. Eran las palabras que nadie quería escuchar, porque con ellas se acaban las esperanzas y también el operativo para hallar con vida a Juan Pablo, cuya pista se perdió el 5 de febrero. El montañista Juan Pablo Mor no se ha dejado luego de perderse en la cima del K2 de Pakistán. El chileno se fue muy joven, dejando atrás un récord importantísimo al lograr la cima del Monte Everest sin la ayuda de oxígeno. El alpinista Juan Pablo Mor. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo vamos? Bien. Además de ser un deportista excepcional, el alpinista dejó entre nosotros uno de sus logros más grandes. A mis espaldas, la Fundación Deporte Libre, que a través de la escalada incentiva la vida sana. Gracias a la Fundación Deporte Libre, que ahora de hecho yo también estoy trabajando con la Fundación, nos presentaron un proyecto, la Fundación, de apoderarse de los hilos de Estalá, en el Parque Los Reyes, y empezar a equipar rutas allá. Un soñador, un aventurero, un multifacético. Así es como recordaremos al montañista Juan Pablo Mor, quien nació en Santiago de Chile el 9 de febrero de 1987. Sus logros comenzaron desde muy pequeño, de la mano de su padre. Aprendió a esquiar a los 3 años, a los 13 subió su primer cerro, y a los 17 conquistó escalando la cumbre del Cerro El Plomo. Bueno, Juan Pablo, en el deporte, yo creo que partió yendo a los centros de esquí cuando chico, su papá lo llevaba a esquiar. Y así fue conociendo distintas montañas, y cuando iban a los distintos centros de esquí, igual quedaban fascinados con todas las montañas. Y ahí es donde, ahí encontró que realmente era lo suyo y donde tenía que estar. En 2017, después de la experiencia ganada de las montañas chilenas, decidió comenzar con el desafío de escalar sin oxígeno las cumbres más altas del mundo, conocidas como las 14 8.000. Los 14 8.000 eran subir las 14 montañas más altas que existen en la Tierra, que son solamente los 14 más altos de 8.000 metros, que ahí no hay más montañas de más de 8.000 metros. Siguiendo con su proyecto, el 11 de mayo se convirtió en un día histórico para el alpinismo. chileno. Juan Pablo, junto con Sebastián Rojas, alcanzaron la cumbre del monte Anapurna, el pico más alto del mundo. Juan Pablo no sabía lo que él esperaba. En 2019, al volver a los Himalayas, consiguió el récord Guinness por subir el Éveres y el Lodze en 6 días y 20 horas, todo esto sin la ayuda de oxígeno y chervas. El montañista se empieza a llenar de ego un poco con los logros que está haciendo y él lo logró canalizar súper bien a través de dar su ejemplo, de acercar un poquito la montaña con los proyectos que él hacía, la gente que no podía y en ese sentido rescató eso de él. Lo vamos a extrañar mucho. Y eso, que descansen pan nomás y que se vaya ahí a lo más grande que pueda, a lo más alto. La montaña está acá, la montaña está para subirla, es lo que a mí me hace feliz, es donde yo mejor me siento. De hecho, es donde tomo las mejores energías para poder llevarlas después a mi familia, a mis amigos. Y yo creo que sí, que vale la pena porque esas energías no se viven en ningún otro lado y es donde yo soy feliz, es el lugar donde tengo que estar.